Todos coincidimos que el 11 de julio es un punto de inflexión en la lucha por libertad, por la libertad de las Américas, más allá que de Cuba. Creo que todos coincidimos que ya Cuba no será igual y la veremos igual. Y desde luego es una enorme oportunidad. Se rompió el mito de la Isla de la Felicidad, donde todo el mundo estaba contento, se rompió el mito de los héroes admirados, se rompió el mito de una juventud sumisa, pero también se dio un golpe brutal y directo al núcleo de lo que nosotros llamamos la revolución, que no se refiere a la revolución cubana, sino al proceso de destrucción de las democracias liberales y el avance de un modelo totalitario con un componente geopolítico, ideológico, pero fundamentalmente criminal. Me resulta alarmante, algunos de ustedes lo han mencionado, el estruendoso silencio de muchos en las Américas y en otras zonas. Se han referido a las Naciones Unidas, a la alta comisionada de los derechos humanos, al propio Papa Francisco, pero además a posiciones erráticas, débiles y confusas de algunos gobiernos aliados de la libertad. Lo decía Luis al principio, la gente no está gritando vacunas y medicinas, ni salarios, ni comodidad, la gente está gritando libertad, dignidad y justicia. Y créanme que estas expresiones de patria y vida, queremos libertad, hacen resonancia con todos aquellos que entendemos, como bien han dicho ustedes, que la lucha de Cuba es la lucha de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, pero es también la de Colombia, la de Chile, la de Perú, la de Argentina, la de Brasil, la de Centroamérica y la de México, que están hoy ya enfrentando los tentáculos de este proceso que avanza. Creo que hay desafíos importantes, refiero cuatro en estas horas. Uno, ¿hasta qué punto este poder del contagio, de estas expresiones, de libertad, de sublevarse, de rebelión, de coraje, puedan durar contagiando dentro y fuera de la región? El segundo desafío, el apoyo a Occidente, en los términos que ustedes han enumerado, sobre eso voy a elaborar un poco al final, específicamente en el qué hacer. Tercer gran elemento allí a evaluar es, ¿hasta qué punto está la tiranía cubana dispuesta a pagar un creciente costo de represión? Que, como bien decía Michelle antes, ustedes no lo habían visto, el pueblo cubano, porque no había visto una reacción, digamos, de este alcance y de esta resonancia hasta ahora. Y cuarto, ¿hasta qué punto los aliados de la tiranía están dispuestos a echarse al hombro, en la espalda, a la nomenclatura cubana? Es decir, ¿está el régimen venezolano dispuesto a jugársela y meterle todos los recursos que hacen falta? ¿O está dispuesto Rusia o está dispuesto otros aliados internacionales? No lo sé. ¿Puede Cuba resistir sin el apoyo de Venezuela, constante y sonante, como fue en una época? Y la otra pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿podría Venezuela resistir sin Cuba? Yo creo que Cuba no resiste sin Venezuela. No veo que hayan otros aliados dispuestos a darle lo que Venezuela le ha estado dando. Lamentablemente, creo que hoy Venezuela sí podría resistir sin Cuba. Y eso es algo que, si hay chance, podemos elaborarlo más adelante. Pero, en todo caso, la caída del régimen cubano sería crucial para los hechos y los tiempos por venir. Bueno, ¿qué hacer rápidamente? Yo digo, no es qué hacer por Cuba. Hacer por Cuba y liberar a Cuba implica desmontar todo este ataque transcontinental hacia el hemisferio. Ustedes hablaban, sobre todo Vanessa, hablaba del concepto de guerra híbrida. Yo creo que es crucial entender, en ese sentido, lo que significan las narrativas y cómo desmontar la que ellos avanzan y posicionar la verdad de lo que aquí está ocurriendo y no dar por sentado que la gente está atendiendo muchas cosas que no están claras. Y el solo no podemos, en ningún caso, puede confundirse con otros lo hagan por nosotros. Y eso es lo que está demostrando el pueblo cubano, dispuesto a hacer lo suyo, pero conscientes de que si no reciben el apoyo complementario, y lo puedo decir yo como venezolana, que tenemos 20 años batiéndonos en la calle, en últimos planos con la tiranía, pues no podrán avanzar. Creo que es mucho lo que pueden hacer los países del hemisferio. Ustedes han hablado del tema de comunicaciones, han hablado del tema, por supuesto, del apoyo al Internet, las tecnologías están, es simplemente una cuestión de voluntad política hacerlo, los organismos internacionales de derechos humanos, creo que es importante la presión a Europa, la posición del señor Borrell no sorprende, porque sigue siendo igualmente vergonzosa como la adoptada hacia Venezuela, creo que hay que presionarlo y duro. Creo que los gobiernos de la región deberían tomar algunas medidas ejemplarizantes en sus relaciones con Cuba y la eliminación de figuras que están haciendo trabajo de espionaje y desestabilización dentro de sus gobiernos, de sus países. Bueno, y hay toda esta discusión sobre el decreto 6867 y me gustaría escucharlos a ustedes que piensan en términos de cómo se puede apoyar a la diáspora cubana, a que se manifieste de forma tangible para que los cubanos que están adentro los vean y los sientan acompañando. Desde nosotros, ¿qué podemos hacer en estas horas? Primero, entender la urgencia, que yo creo que son horas cruciales, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Creo que el tema de la presión a los medios de comunicación internacionales es muy importante. Yo estoy horrorizada al ver cómo el tema cubano no está apareciendo en los principales medios de comunicación, incluso en los medios para el público latino en los Estados Unidos, con la claridad y la importancia que debería. Michelle hablaba de divulgar medios independientes confiables y yo quiero resaltar los temas confiables. Tenemos que tener claro quiénes son voceros que realmente pueden estar relatando y dando, digamos, información que todos los demás podamos difundir con precisión. En tercer lugar, hablé de la presión a los gobiernos, a los representantes con nombre y apellido en los respectivos países, especialmente en los Estados Unidos, y creo que la Organización de la Diáspora de América Latina es crucial. Creo que esta es una oportunidad para apoyar a Cuba porque siento que todos estamos en deuda en estos 60 años con esta hermana nación. Finalmente, la articulación del grupo en la disidencia. Creo que eventos como este son cruciales y nos ayudan a entender cómo nos podemos complementar. Yo he estado todas estas horas tratando de ponerme en contacto con amigos que tenemos allá, gente que respetamos y hacerles sentir que no están solos. Y creo que esto es otro de los aportes que además no solamente en este contexto, sino en el futuro, pues esto nos debe dejar. Termino diciendo, o complementando el planteamiento de Michel, refiriéndose a dónde se ganan las guerras. Decía que primero en los templos que en los campos de batalla. Las guerras primero incluso se ganan en las mentes y en los corazones. Y yo creo que en este contexto, en este momento, la elección que nos está dando el pueblo cubano, que muchos pensaban entregado o mayoritariamente resignado, es extraordinariamente poderosa e inspiradora. Y en ese sentido, lo que nosotros podamos construir, intercambiar juntos de fuerza, de energía y de conciencia de que esta lucha es tanto por ellos como por cada uno de nosotros. No tengo duda que la historia va a colocar el 11 de julio un antes y después. Y creo que ahora tenemos por delante uno de los desafíos más grandes para todas las Américas y para los demócratas de Occidente. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!